Me encuentro a unos cuantos kilómetros de Surfer's Paradise, el lugar donde nos quedamos aquí en la ciudad de Gold Coast, en el estado de Queensland, en este gran país, isla y continente llamado Australia. Ya sé, el continente se llama Saganía, pero uno lo asocia con Australia. Y acá, un lugar llamado simplemente El Pier, un molo de abrigo de entrada al puerto, que culmina aquí en esta esquina donde hay un pequeño faro. Pequeño en tamaño, pero su luz debe ser muy potente, como todos los nuevos faros que se construyeron a fines del siglo XX. No como los antiguos, que eran con una vela y unos cuantos espejos. Este es el Pacífico Sur. Hacia la izquierda, hacia allá tenemos el oeste. Hacia allá, el este, de donde sale el sur, el sol. Y hacia allá, el norte. Por lo tanto, Chile está hacia allá. Hacia el sur este. Hacia esa zona. Hacia allá está la Antártida. Hacia allá está el norte de Chile. Santiago está para allá. Hacia allá Ecuador, Panamá. Y seguramente por allá, Estados Unidos. Y hacia el norte. Supongo que el mar que está entre Japón y Estados Unidos, el Estrecho de Bení. Este precioso molo está construido aquí en Queensland para proteger a los veleros que entran a esta bahía. Y como en toda la zona, que por algo se llama Surfer Paradise, porque es el paraíso de los surfistas. La playa que está aquí al lado, es el paraíso de ellos. Están allí, al lado del dock, esperando las olas. No sé si los alcanzan a ver ahí, en la punta del video. Están todos reunidos esperando la granola. Desde este bolo de abrigo, ya vi, ya vi. En Surfer Paradise. Ha sido una vez más Eduardo Gusto para Gusto Televisión. Nos dejamos. Chao.